Colegio versus universidad Colegio ¿Puedo ir al baño? No, nadie me sale, este tema es importante Universidad ¿Puedo ir al baño? No sé, ¿Puede? ¡Salga y déjame dar la clase! Colegio Se examen ¡Un 7! ¡Ay, qué le pasa! ¡Ya tengo una ambulancia! Universidad Se examen ¡Un 7! ¡Paola, sí pasé! ¡Se arma blanco y el naño! ¡H! ¡Vamos a perder hasta qué edad! Colegio Profe, no entendí Vamos de nuevo, atentos, ¿ok? Universidad Profe, no entendí No me pagan lo suficiente como para repetir